¡Cansa, cansa! ¡Baila, baila! ¡Cansa, cansa! ¡Ahora! ¡Sosí! ¡Llegó el pillado, pillado! ¡Movimiento de cintura! ¡Cintura, cintura, dale! ¡Ah! ¡Muévelo, muévelo! ¡Cantilla! 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 ¡Tapilla! 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 ¿Y dónde está la gente más alegre? ¡Levante la mano! ¡Levante la mano! ¡Arriba! 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 ¡Y ahora el negro! ¿Qué quiere el negro, Susy? ¡Cuéntame! ¡Es un saludo de negro! ¡Ale, no, 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 Willy! ¡Es un saludo de negro! ¡Ajá! Báilalo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Zepé! ¡Otra vez! Sampira, mira, eh, eh, guapa, ah, eh, 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 eh. Sampira, mira, eh, guapa, ah, eh, eh, guapa, guapa, eh, eh. Sampira, mira, sampira, le va, a navaja, ah, 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 ah. Oye, mi amor me sucede, el ligo no comete, el ligo no comete. Me está pensando en dejar su mente, el ligo no comete, no puede dormir. Y una bendecita a las mujeres ¡Fuentecitas, chicas, fuentecitas! ¡Fabibrito de cintura! ¡Así como ella! ¡Mírala cómo se mueve! ¡Dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Así! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Otra vez! ¡A mi papá! ¡Afibrito de cintura! ¡W mareosola, maravilloso, maravilloso! ¡A mi papá! Vamos a la cama, vamos a la soltar Vamos a la soltar, 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 vamos a la soltar ¡Felizadosos!